Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cotacía Ecosistema. Hoy día un video donde vamos a hablar de un sistema de refrigeración solar sólido. Hay muchas formas de refrigeración solar que pueden ser con líquidos a través de absorción química, por ejemplo, amonía con agua, después se hace la separación aplicándole temperatura. Pero eso es un tema para otra oportunidad. Hoy día vamos a hablar de un refrigerador solar sólido, que es muy interesante, como digo siempre, porque no necesita ni compresor ni ningún tipo de movimiento mecánico y es un equipo con bastante eficiencia. Todo aparece con un señor que se llama Jean-Charles Pelletier. El señor Pelletier, un físico francés, descubrió que el efecto termoeléctrico en la corriente, se ponía dos materiales distintos, en este caso yo hice esto, se usa mucho en las termocuplas de los calefones. Dos materiales distintos tienen que ser. Y uno de los extremos, le ponemos un foco caliente y en el otro extremo, un foco frío, se produce una tensión o una diferencia potencial debido a las distintas capacidades que tiene cada uno de los materiales. Pelletier descubrió esto y hoy en día ese fenómeno se utiliza para muchas cosas. Como por ejemplo le dije recién, una termocupla en los calefones, acá tiene un electroimán, cuando la llama está encendida calienta este extremo, el otro está frío por el mismo paso del gas y produce un electroimán que mantiene la válvula cerrada. Cuando se corta el gas, se enfría el extremo caliente y esto se desbloquea. El electroimán deja de producir corriente, sube la válvula y se cierre. Bueno, ese es el sistema de la termocupla. Pero lo importante de este sistema es que si le aplicamos calor, produce corriente. Pero hay otra cosa más interesante. Si le producimos corriente, un extremo se transforma en frío y el otro extremo en calor. Depende de cómo circule la electricidad. Eso es lo interesante, que se puede refrigerar aplicando el principio de Pelletier, aplicando una corriente a una celda, en este caso les voy a mostrar una celda como esa. Esta es una celda moderna, que tiene el mismo principio que le dije recién, de dos metales, pero la diferencia está en que está hecha de semiconductores modernos para lograr mayor enfriamiento, en este caso. Una cara se enfría y la otra cara se calienta. Eso es lo importante que tiene este principio. Acá hay dos cables, uno es positivo y negativo. En realidad no es tan importante la polaridad porque si usted quiere que esta cara sea fría, el positivo entra por acá. Pero si quiere que sea caliente, se invierten simplemente los cables y se produce que hay cambios de temperatura en las caras, depende de la circulación de la corriente. Entonces, toda esta introducción que le hago es para explicarle cómo funcionaría un sistema solar sólido. Acá vemos, por ejemplo, que en la célula esta hay que disiparle una de las caras de una celda Pelletier. En este caso se pondría así, formando un sándwich, un sándwich en inglés. Creo que ahora está, la ley de la academia lo ha aceptado al término. Bueno, haciendo un sándwich con dos disipadores. En este caso se lo voy a mostrar armado, que yo lo tengo acá para no demorar en el video, que es este. Acá tenemos dos disipadores, la celda en el medio. Si yo le aplico corriente a esto, vamos a ver como un extremo se enfría y el otro se calienta. La celda es chatita, tiene unos 4 milímetros aproximadamente, pero acá hay un separador en el medio de aluminio, que lo único que hace es separar los dos disipadores, porque uno de los defectos que tiene este sistema es que termina conduciendo la parte caliente hacia el frío y termina perdiendo rendimiento. Generalmente se le pone un disipador de calor con un cooler, un electroventilador, para ir extrayendo el calor del disipador. Constantemente hay que estar extrayéndole el calor. Esto actúa como una bomba. El frío que genera de este lado es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre los dos puntos y a la tensión y a la corriente que circula por la celda. Esta celda es de 10 amperes, por 12 volt son 120 vatios. Hay 120 vatios de consumo y de refrigeración, tiene un rendimiento del 55%, aproximadamente, un poquito más del 50% del rendimiento. Quiere decir que cada 120 vatios vamos a obtener 60 vatios de refrigeración. Yo estoy fabricando un sistema de refrigeración solar de estado sólida que tiene este principio y conta de varias celdas peltier como esta, que les voy a mostrar en otro video, en otra oportunidad. Volvamos al caso que nos interesa, que es conocer cómo funciona esta maravillosa celda. Esta maravillosa, porque puede generar calor o frío, depende cómo introduzcamos el sentido de la corriente. Todo eso lo vamos a tratar de representar o de ver, porque es muy importante ver. Hoy acá tenemos, en este ambiente, en nuestra sala de grabación, 23 grados con tres décimas. Acá si vemos, esta es la temperatura ambiente, 23 grados con cuatro décimas en este momento. Bueno, ahora yo voy a aplicarle corriente a la celda. Yo por acá tengo un positivo, lo vamos a poner al positivo. Y un negativo, que lo voy a poner a través de un amperímetro, que en este caso es un tester. Y vamos a ver qué pasa. Acá. Ahí, ahí si vemos, no sé si se puede ver bien. Está consumiendo 8 amperes con 16 miliamperes. Con 120 miliamperes. Con 120 miliamperes. 8 amperes, hay con 7, va variando por qué función del consumo y de la caída de tensión que tenga la fuente. En este caso, es una fuente no muy buena la que tengo, y no es capaz de hacerla consumir los 10 amperes. Estamos en 7 amperes, 860 miliamperes. Serían casi 8 amperes está consumiendo. Esto, ya se empieza a enfriar uno de los extremos y calentar el otro. Este está caliente. Yo lo estoy notando caliente. Y este se está enfriando. Vamos a tratar de... De dejar esto ahí. Se está viendo el marcador acá. Vamos a poner un termómetro. Tengo un termómetro digital acá. Estuvimos viendo recién. Tiene 23 grados. Ahora vamos a poner en el lugar caliente. Demoramos a ti, entonces accionar por la inercia térmica. 23, 9, 24, 24, 9, 25, 28, 26, 27. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Ustedes están viendo que sigue subiendo. Estamos tocando el lado caliente. Les dije que en base de cómo conectemos... Si este disipador está para el lado de adentro, por ejemplo, de una habitación, serviría de calentador. Extrae el frío de afuera, lo usa y lo transporta para adentro. 31 grados, 9, 32 grados. 32 grados. Entonces baja más la temperatura. Para que el rendimiento sea óptimo hay que estar continuamente enfriando el disipador que se calienta. Este efecto es muy interesante porque poniendo varias celdas de estas, sabiendo el consumo que tiene, se puede llegar a generar un enfriamiento solar con un sistema muy simple. Por supuesto que entre el rendimiento de las pantallas, el rendimiento de la celda y qué se yo, no tiene el rendimiento que tiene un sistema de compresor, pero sí lo facilita en la simplicidad que tiene el sistema. Ahí sigue bajando. En realidad, si yo lo dejo mucho tiempo, voy a llegar a tener bajo cero. Bueno, yo lo he probado 24, porque esto es función del tiempo. O si saco el disipador frío, por ejemplo, es mucho más rápido la bajada porque no hay transmisión. En este caso está enfriando el ambiente y le está costando, el disipador está generando, está emitiendo energía al ambiente, entonces le cuesta. Pero ahí tenemos 24 en un lado, vamos a llegar hasta acá nomás porque me va a llevar tiempo. Y en el otro debe estar por encima de los 30. Creo yo, a ver, 25, 26, 27. Yo ya lo toco, lo siento caliente. Y en un momento que deja de tener el rendimiento, si no lo enfriamos. Yo ahora en este momento lo siento bastante caliente al disipador de este lado. 37, 38, 39, 40, 42. Es muy importante poner la celda con grasa siliconada en la superficie y un buen disipador, porque si no la vamos a quemar. 46, 46 y subiendo. De este lado se puede generar, como les dije, un sistema de calefacción. Y del otro lado un sistema de refrigeración. Bueno, lo importante de esto es que ustedes vieran el efecto Peltier, cómo funciona, cuáles son las ventajas que uno tiene al aplicar este sistema. Este marcador de temperatura, ahora va a bajar a la temperatura ambiente, creo que está cerca de los 23 grados. Y vamos a volver al consumo que tiene la celda. En este caso está consumiendo 7 amperes, 7 amperes y pico. Si multiplicamos 7 amperes por la tensión, por 12 voltios, nos va a dar la potencia de disipación. Yo acá toco un extremo y está sumamente caliente, está como a 45 grados. Y toco el otro y es increíble la sensación. Está frío, frío. Estará como a 10 grados aproximadamente. Esta celda se aplica mucho en las heladeras portátiles. Sigue con sumo 6,9. Lo voy a desconectar para mostrarle algo más. En este momento lo desconecto. Bueno, ¿cómo funcionaría el sistema? En el medio, exactamente acá, hay que dividir y aislarlo térmicamente. El calor tiene que estar en un lado y el frío en el otro lado. Supongamos que queremos enfriar este destornillador. Tenemos que aislar esta zona y disipar continuamente el calor. El calor del destornillador lo va a absorber la parte fría. El sistema eléctrico va a generar como una bomba, absorbe el calor del destornillador. ¿Por qué? Porque esta zona está más fría que el destornillador. Y la expulsa por este radiador, que con un cooler uno lo expulsa al aire. Ahora les voy a mostrar una heladera chiquita de vehículo, que se utiliza también en las casillas rodantes, cómo va incorporado esto. Yo ahora voy a traerlo. Este es un recipiente aislado térmicamente, pero una tapa totalmente aislada. Y esta celda se incorpora en este lugar. Quedando la parte caliente hacia afuera y la parte fría hacia adentro. Como está aislado por el tegopor, en este caso es poliuretano expandido, produce la refrigeración. El mismo sistema aplicado a una calefacción de ambiente, se puede hacer un equipo de aire acondicionado solar. Que es mi intención. Y en un próximo video voy a mostrar cómo haría una placa para calefaccionar una habitación con energía solar. En estado sólido. Bueno amigos. Esto era lo que les quería explicar. Lo interesante del proceso. El genio de Peltier nos ayudó a poder producir esta refrigeración. Les diría que si les gustó el video, denle like. Si les interesa, suscríbase. Y quedemos hasta la próxima en un nuevo video. Espero que les haya gustado.